¡Siempre hace lo mismo! Ella es preciosa, angelical, como un pollo con papá Frida del humor. ¡Con ustedes, Laura Prieto! Gracias, gracias, ¿cómo se pasaron? Yo también te amo. ¿Cómo están? ¿Los están pasando bien? ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué bueno! Bueno, para los que no me conocen, yo soy Laura Prieto. Y no me gusta hablar mucho de mi vida privada. Pero tengo un secreto que contarles y espero que quede entre nosotros. Escuchen. Me gustan los hombres mayores. ¿Sí? ¿Sí? Como que desde chiquitita el olor a Nastalina como que me encanta, me atrae. Me pasan cosas, ¿cachai? ¿Sí? Así es. Porque todo mejora con el tiempo. El vino mejora con el tiempo. El whisky mejora con el tiempo. El Transantiago a Piñera. Démosle 150 años a ese hueón y van a ver que va a mejorar. Obviamente, sí. Y los hombres no son la excepción a la regla. Si no, pregúntenle a Cecilia Boloco o a las ex de Negro Piñera. Estoy segura que me van a entender. Así es. Porque, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la belleza, no? Lo que puede... ¿Yo? Bueno, aparte... Es lo que hay. Es lo que hay. Pero lo que puede ser feo para ti, puede ser bonito para mí. Y los hombres maduros y feos me encantan. Así que tiembla Fundación Las Rosas porque ahí voy. Lo que sí me preocupa es que pase agosto. Que pase agosto, que pase septiembre, que pase octubre, que pase las llaves del auto, la casa en la playa, que pase la primera, la segunda. O sea, que se pase dos al tiro con que se pase dos al hilo. Yo estoy feliz. Y para... Buenas noches.